Salamanca huele desde hoy a literatura. Más de una veintena de stands entre librerías, editoriales o distribuidoras se dan cita en la 31ª edición de la Feria Municipal del Libro. Hasta el 15 de mayo, la Plaza Salmantina es el epicentro de la literatura con más de 40 actividades y la presencia de una treintena de escritores. Una feria que siempre cuenta con unas perspectivas positivas de ventas. Vemos mucho a las ediciones de bolsillo, son ediciones más baratas, con el mismo contenido. Sobre todo entre la gente joven, los de Federico Mocha. Es un autor que escribe de una manera muy sencilla, muy básica, un lenguaje muy de la calle para gente joven, ventañero sobre todo. Y luego los libros de autoayuda también tiran bastante. Cosas que normalmente en librerías no se suelen ver, porque son cosas en exclusiva. Por ejemplo, una biblia de San Vicente Ferrer del siglo XIII, por ejemplo, el lapidario de Alfonso de Cimón el Sabio. La feria no se centra solo en la venta de libros, sino también en actividades escolares, exposiciones y conciertos. Un año más, el visitante podrá disfrutar con las actuaciones de nueve grupos en la extensión del Festival Internacional de Deteres de Segovia Titirimundi.